Bueno, en sí, aquí tenemos sembrado lo que son hortalizas, tenemos remolacha por acá, por acá algo de cereales, tenemos quinoa, y aquí lo más próximo es que tenemos rábano, unos muy buenos rábanos. Y se puede mirar, también tenemos lechuga, van a entrar a hacer algunas evaluaciones, esto es acelga, acelga, miramos una lechuga, están recién trasplantadas, se puede mirar, acelga, 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 remolacha. Y aquí es lo que estábamos mirando, tenemos arveja, arveja con zarcillo, se puede mirar, de este tamaño, arveja con zarcillo, y por acá otras arvejas ya un poquito de más edad, que son sin zarcillo. ¿Me se están mirando? Están avanzando de una manera exitosa las zonas verdes y productivas de aquí de la universidad. Entonces lo ideal es que entremos a evaluar algunos productos orgánicos aquí, en estas parcelas que en el momento tenemos plantadas. Tenemos un sistema de riego por aspersión, si vemos adecuado, y también tenemos cultivo, digamos, de aguacate asociado con lulo. Se puede mirar aguacate, lulo y arveja, cultivo transitorio, arveja, cultivo a mediano plazo, lulo, y a ciclo largo, el aguacate. Entonces lo que queremos es evaluar en estos cultivos los diferentes productos y monitorearlos acá. Ya están sembrados, ya los tenemos listos. Aquí tenemos una zona de aromáticas, también sería importante entrar a evaluar esto, estos confines reproductivos y confines de crecimiento. Entonces lo que vamos es a reproducir y a propagar estas especies para hacer parcelas netamente de cada uno de estos. Tenemos anís, tenemos perejil, tenemos congona, romero, tenemos diversas. Tenemos unas parcelas entregadas también a los estudiantes de proyecto social, que también han iniciado sus siembras en algunas parcelas, como las que se pueden mirar. Haciendo labores de preparación del terreno y adecuación de estas zonas. Por acá vamos a mirar. Tenemos otras parcelas también. Tenemos rábano, tenemos algunas acelgas también. Como pueden ver, ya están mejor, ya hace un tiempito de haberlas plantado como tal. Lechuga. Aquí se mira, lechuga. Todo esto es con procesos 100% orgánicos. Aquí tenemos, aquí tenemos más remolacha, lechuga. Se ha plantado ya como tal, algunas partes de cebolla. Nuevamente acelga, repollo. Y lo que se busca como tal, es que las zonas verdes aquí dentro del campus de la universidad, se vuelvan netamente productivas y brinden un espacio. Un espacio para que las personas puedan venir, las personas que nos visitan, puedan mirar algunos modelos de producción de hortalizas. Y también se puedan llevar, pues, si quieren, un producto 100% orgánico que no va a afectar su salud. Hay un curso denominado Experiencias Productivas, que consiste en que las personas vienen, aprenden cómo realizar los diferentes procesos de realización de semilleros, preparado del suelo, siembra y manejo orgánico de los diferentes cultivos. Y también obtienen como beneficio extra, que se les asigna una parcela para que estas personas trabajen y obtienen, pues, unos beneficios. Lo ideal es que vengan, aprendan y practiquen. Trabajen, siembran sus plantas como tal. Y después de que siembran sus plantas como tal, al final, hacen una exposición como tal de su cultivo y obtienen el certificado de Experiencias Productivas y se llevan la mitad de lo que han sembrado o han investigado. Entonces, miramos que esto es lo que estamos haciendo en tema de producción. Tenemos algo referente a quinoa. Aprovechando, voy a mostrar algo referente a quinoa. Ya había hablado al principio. Estamos trabajando también una parte con referencia a quinoa. Y aquí estamos mirando nuevamente la arveja. Unas plantas muy sanas. Estamos haciendo unos diferentes ensayos y es lo que ahora vamos a evaluar. Son, en estos cultivos, algunos procesos que venimos realizando con bioles, microorganismos de montaña, emes, los microorganismos también que nos llegaron de fundaces. Por aquí tenemos unos fríjoles que están creciendo. Son unos fríjoles de unas semillas que las donaron unos excombatientes de la guerrilla. Entonces, las donaron cuando fue el director por allá Puerto Leguiza, Mueneputumayo. Y le donaron unas semillas y las hemos querido traer acá como tema de experimentación y desarrollo. Vamos a ver a ver cuáles germinan y cuáles no germinan. Por aquí tenemos sembrado tres variedades de quinoa. Hasta este surco hay una variedad. Hasta este otro surco hay otra variedad. Y de aquí hacia acá estos cuatro surcos hay otra variedad. Como la vemos ahí está germinando ya de una manera oportuna. Ahí se puede observar todo eso que miramos ahí es que están creciendo ya en unos días se va a ver esto mucho más notorio para poderles llevar un video. Esto es en caso de producción también tenemos algo referente a maquinaria y otras zonas verdes que ya les compartiré en otros videos. Tenemos reproducción de flores y zonas verdes también como tal y también algo de reforestación. Esto es alguno de los trabajos uno de los proyectos e innovación que se está desarrollando aquí en la sede de Uniminuto Guaitarillo. ¡Gracias!